Podemos pasar a tener una conversación, está el jefe aquí o alguien que se pueda hacer cargo de lo que digan Se fueron a dormir recién Ve y pégale una cachetada o podemos hablar con ustedes, como quieran Eh, podría ser, sí, eso es, sabré que Mira, justo llega otro coche a la fiesta, no es agradable ¿Lo puedo llamar? Yo la verdad que no sé si esto es algo Adivina, a ver ¿Puedes hacer malas manos? No, no, tic Eh, sí, sí, a ver, si me atiende Bomba Hola, buenas ¿Qué onda, bro? Buenas tardes ¿Qué onda? What up ¿Cómo estás? Bien, ¿y ustedes? No muy bien, la verdad Primero tengo sed y hambre, y segundo tengo una mala noticia A ver Che, qué poco hospitalario son, ninguno me va a dar un combo No tengo combo, yo también tengo sed y hambre Si Si, estamos todas las mismas Si, estamos todas las mismas Oye, se van a dejar de casa y no tienen comida, men Ok, ok, ok So, saben lo que está pasando con los territorios y demás, no? Uh-huh ¿Y ustedes cómo se están moviendo en esa mierda? Eh... Bueno, estamos intentando Tomar El de... Bainwood Si 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 ¿Qué zona en específico de Bainwood? Es muy grande Si vale aquí ¿Quién es? Uno falta, ah, llamado No, 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 no Bueno, no sé acá de los negros qué onda que no responden, pero O quizás uno de ellos se fue, pero Lo encontraron en una tienda, en una zona donde estábamos Donde nos avisaron nuestros homies que estaban robando Ah, si Te lo explico resumida, tienda de 68 ¿Si? ¿Sandy? ¿Cuatro esquinas? Ah, allá, si, si, pero... Vale, si, 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 si A ver, si Yo estaba, yo estaba, perdón, no escuchaba nada Tomo de rehén a uno de los nuestros Que está trabajando ahí ¿Rehén a uno de ustedes? Si Un tipo Negro Con remera verde Con una bandana verde en la muñeca Y lo tomo de rehén para una tienda Para hacer una tienda Eh... Buah ¿Sabes qué pasa, men? Sobre todo tu compañero que dice que ahora no tiene más la venta Callejera es que nos expandimos ahora en todo el territorio La gente que a vos te daba El trabajo Ahora el trabajo Lo hacemos nosotros con nuestra gente Básicamente no aceptar más el trabajo Porque el trabajo Básicamente lo controlamos nosotros Lo que hizo tu personita fue Tocar a la gente que está moviendo nuestra mierda De manera muy prepotente aparte Lo robó Lo robó Y encima después lo quiso secuestrar Se lo llevó por una tienda No hay ninguno de los que está acá Y... ¿Saben cómo es la persona? Si tuviese una foto la verdad te la mostraría Pero me imagino que sabes Y podés preguntar A ver quién de los tuyos estuvo haciendo una tienda Hace literalmente 10 minutos atrás Y vas a saber de quién te estoy hablando Porque la situación fue hace 10 minutos atrás ¿10 minutos? Imposible No... No... Imposible hermano Imposible entonces Porque hace 10 minutos estamos En el sitio que hay Me da una llave de un auto Como que estoy muriendo amigo Me muero de hambre Literal A mí no me gusta que me digan mentiroso en ningún lado ¿Ok? Si te digo que era de los mosguantes Era de los mosguantes ¿Está claro? Y si te dijo que tocó a uno de los míos En un territorio Tocó a uno mío En los territorios Así que la de imposible Se la pueden guardar para ustedes Si quieren Acá venimos a buscar soluciones No excusas ¿Ok? Así que lo que van a hacer Es después fijarse Quien mierda fue El que tocó a uno de los nuestros En el territorio que estamos dominando Le van a aclarar como son las cosas Porque la próxima vez Se va a ir sin calzoncillo de Sandy ¿Está claro? Ok Y... Una pregunta ¿Puedo preguntar? Si ¿Y si no es ninguno de nosotros? Si te estoy diciendo que fue uno de los tuyos Es porque fue uno de los tuyos Vale Ok Si no fue ninguno de los tuyos La situación no se va a volver a repetir Porque la próxima vez que encuentre Robando a alguien en mi territorio No le voy a permitir que se vaya como dejé que se vaya Lo dejamos ir Porque ustedes Hace aproximadamente Tres semanas Nos pagaron Para que paren los conflictos Exactamente Exactamente A eso quería llegar ¿Puedes prestarme atención ahora? Si Y quiero que seas sincero Y veamos como podemos resolver esto ¿Tu haces meta? Si ¿Qué calidad? 7-2 Más o menos Ok Podrías mejorarlo, ok? Tendrías que ponerte a trabajar Pero estoy pensando Podríamos tener algún tipo de acuerdo en el cual Usted no den los kilos de droga Y nosotros le paguemos la droga Hasta que ustedes consigan Su territorio O alguna forma de vender ¿Entienden a lo que voy? Ajá ¿Qué opinas? ¿Qué te parece lo que te está proponiendo Money? Yo creo que sería una gran forma de romper con toda esta mierda De que estamos siempre a un hilo del problema A un hilo del enfrentamiento Sería romper con esta mierda en el sentido de Para bien o para mal Ok Igualmente Lo puedo hablar con Con No sé, con el que manda literalmente Claro, claro No, no Organícenlo Luego Lo único que quiero es que cuando esté la respuesta Quiero estar yo presente Lo único que me interese Ok, ok Vale Vale, sí Lo hablo Y Apenas Tengo Bueno, apenas Ya lo tenemos Claro Te revisamos Impecable Impecable Lo otro Lo voy a averiguar Y ver Si hay que Educarlo Se le educará Excelente Eso es lo que quería escuchar Pero no te agrada la idea Una mano rasca a la otra supongo Mientras no puedan vender Ustedes nos venden a nosotros La marihuana Los encargos de kilos Y nosotros nos encargamos de distribuirla Ok Ustedes solo se encargarían de producir Piénsalo Antes de tener un laboratorio parado Tener un negocio así con los récords Sería Algo increíble Ok Dale, se vaga Gracias por estar amigo Bueno Esperaremos respuestas supongo Ok Espero que sean inteligentes la verdad Un placer de todos la verdad Gracias por recibirnos Cuídense Igualmente Cuídense jam Salve Un salmo Muslims Solo Un salmo GRACIAS Están E Salmo